hola que tal fans del kpop como están espero que se encuentren muy bien hace mucho que no hacíamos video reacciones pero ya estamos poniéndonos al corriente y en esta ocasión como ya les había anunciado en mi tiktok personal ya se venía el comeback en sol bueno el debut en solitario de i am integrante de monstack entonces pues vamos a ver de qué trata el concepto de las imágenes tísteres que yo vi se veía como que algo rudo entonces yo no vi nada i am es mi bias de monstack y yo no vi nada porque quise sorprenderme con este video así que estoy listo vamos a darle estas listas? si si estoy 1,2,3 ok como canción de fiesta ay que padre extranjeros que padre yo quiero estar en una fiesta ok ok llevamos pocos segundos y ya me agradó mucho ¿Qué dices hasta todo? Cry for me Vamos a subirle porque esto está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta este ritmo de música Tápate te va a dar un aire Cry me a river Cry me a river ¿Qué? Cry me a river ¡Skirt! ¡Skirt! Ay, se notó con una de esas bebidas a mí también ¡Skirt! ¡Skirt! ¿Qué acabo de ver? Increíble, increíble. Me paro por aquí. La verdad es que sí. Lo amo mucho. Uno se puso super fit, o sea, luego se ve que trabajó muchísimo en su cuerpo. Siempre he tenido una voz muy linda, pero creo que escucharlo completamente solo en la canción se percibió como otra esencia que a lo mejor yo no había visto con Monsta X. Todo en inglés, como muchas personas no coreanas dentro de su video. Y me gustó esta transición que se hizo como de está tan metido en esa sustancia que no sabemos si es alcohol o otras cosas. Que empieza a alucinar con estas cosas como de plateadas. Me gustaría saber qué dice la letra. God damn. O sea, yo entendía así como de que le gusta. O sea, no estaba poniendo mucha atención en la letra, pero me acuerdo de una frase que dice y me gusta, pues. O sea, Dios mío. A mí la verdad el concepto... A mí este tipo de canciones así como tipo hip hop, low beat, me encantan. Como un poco J-Port cha-cha. Sí, o sea, la verdad es que es un estilo que a mí me gusta demasiado del hip hop. O sea, la voz de A.M. en la canción es... Queda como... Perfecta. Perfecto. O sea, creo que no... Y la propuesta visual que nos dio está excelente. O sea... Lo amo mucho. Son esas canciones que, como decía al principio de que empezó, o sea, va empezando y ya me gustó. O sea, porque el ritmo y todo eso ya te atrapa demasiado. Y guau, me encanta, me encanta que vamos empezando el año y ya tenemos muy buenos propuestos musicales. Increíble, increíble. Y se agradece esos conceptos, la verdad. Así es. Y déjenos en la caja de comentarios qué les pareció. Si les gustó el concepto, si no les gustó, qué es lo que les gustó o qué les gustaría que mejorara. Y no olviden dejar su like, suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones. Nos vemos a la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!